¡No se juega! 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 Bueno maestro, partido contra Talleres, un rival durísimo, pero Lanús viene bien, ¿cómo lo ves al partido? El local viene bien, el problema que tenemos es de visitante, pero lo veo difícil porque Talleres es un equipo que juega bien. Recién estábamos hablando ahí con la gente, pero de visitante también, Talleres merma mucho la producción, digamos. Pero sí, tenemos fe, tenemos confianza. No tiene que ver con el fútbol, pero sí con un ídolo que considero que es Lautaro Acosta, que hasta tiene una estatua en el club. No sé si viste la noticia de los últimos días, de la denuncia de la exmujer, ¿qué opinás como hincha la noche? Lautaro es ídolo acá. Lautaro, el que lo conoce, lo cruza en el club, es el que llega primero, el que se va último. Son cosas extra futbolísticas que prefiero no opinar, eso es de puertas para adentro. Yo lo tendría que solucionar. Lamenté que se hiciera público, la verdad que lo lamenté porque es nuestro ídolo y lo banco a muerte. Esa es la realidad, pero bueno, hoy estaba leyendo que también se solucionó un poco el tema, ya volvió a estar con el plantel. Y bueno, la verdad que ojalá que esté bien, eso es lo que más me importa. ¿Quién es el mejor jugador de este plantel? El mejor jugador, buena pregunta. Y en mi opinión me gusta el Chino Esquivel, me gusta Luciano Boggio. ¿Cómo lo ves a Lanús en este presente? Para mi gusto estamos bien, a veces no podemos ganar de visitante o hace mucho, pero estamos bien posicionados en la tabla y venimos zafando bastante el promedio. ¿De local está muy bien? Claro, de local vamos bien, por suerte vamos bien. ¿Qué opinas del rival de Talleres? Hoy parece difícil, no, también está peleando la punta y bueno, no sé, ojalá que ganemos. ¿Quién es el jugador de este plantel que más te gusta? El Pepe San, como creo que a todos. Pero suplente el Luis San. Igual, es un ídolo. ¿Bancás esa decisión de Kudelka? Sí, sé que está grande ya y está para los últimos minutos y siempre que entra la rompe. ¿Más que a costa? Claro, sí. Para mí sí, para mi gusto sí. ¿Por qué? Sí, por el goleador, ¿no? Lo vi que nos dio uno bastante título y a costa también, pero el de los goles es importante. ¿Qué opinás de Kudelka, del técnico? Sí, a veces hace algunos cambios dudosos, ¿viste? Que malos cambios o tardan los cambios y a veces no funcionan los cambios y no cambia el resultado. ¿Qué se le critica a Kudelka? Que no sé, que no jugamos, que no vamos para adelante, pero saca puntos. Él saca puntos de Kudelka. Es efectivo. Efectivo. Lo que queríamos nosotros, nos queremos jugar el descenso. Y con Kudelka estamos arriba. Escuchá, ¿por qué Lanús, si es que lo crees, es más grande que Talleres? Talleres es un equipo grande del interior, pero Lanús tiene lo suyo también. Talleres es una provincia, nosotros somos una ciudad. Eso es lo que pasa. Ahí no hay diferencia. Talleres es media provincia, más de media provincia, porque es más que Gran para mí. ¿Cuál es tu jugador más valioso, el que más te gusta de Lanús, de este plantel? De este plantel, el Toto. Belmonte. Belmonte, sí. Tiene unos huevos, tiene unos huevos tremendos. Hay que retenerlo ese. Y yo pensaba que con Lema y este Cáceres que venía de Racing, que venía a robar. No, me equivoqué. No venía a robar nada. No. ¿Te gusta? No, tienen los huevos, tienen. ¿Tu máximo hielo de Lanús? ¿Qué te puedo decir? ¿El Pepe? Pero hay muchísimos. Ruso, yo de pendejo, cuando Ruso no ascendió, un técnico como ese no... De las pibes. De las pibes. Yo quiero dedicarlo. ¿Qué le parece el partido? Un triunfo importantísimo Bueno, sí, con el primer tiempo Nosotros, flojo Nos superaron En el primer tiempo nos superaron Y en el segundo tiempo agarraron más ganas Y lo demostraron al final La verdad, nos faltó el lujo que estaba haciendo el Pepe En el último segundo Y eso demuestra que el Pepe todavía tiene Porque imaginate que Llegar a ese punto Y el tipo saber Que le quedan segundos nomás al partido Y quiso hacer el lujo Si lo llegaba a hacer, no estoy hablando con vos, créeme Se cae el estadio Se cae el estadio, ¿no? Sí, todavía estoy adentro Ahora, cambió el partido el Pepe, ¿no? Porque más allá de esa jugada Entró él y el equipo cambió Boggio también Boggio también, muy bien Pero ya estaba 2 a 1 ahí Sí, 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 pero de todos Boggio impecable Boggio impecable Pone garra Pone mucho, muchísimo Muchísimo Y el que está poniendo mucho Que me está pareciendo que me está No me gustaba Y ahora, la verdad que me tengo que sacar el sombrero Esto ya El Pocho está jugando bien La verdad que ahora está jugando muy bien Quiero destacar una cosa Sí Jugamos contra el puntero del campeonato Cuando digo puntero, es el puntero Porque River no es el puntero Se afanó 12 puntos En este torneo se afanó 12 puntos De los cuales 3 nos afanó a nosotros 3, Argentinos 1 Se los afanó Arsenal y así siguiendo Nosotros jugamos con el verdadero puntero Le ganamos Estoy contentísimo Y el equipo es lo que tenemos Hay que apoyarlo Y hay que salir del problema Que vamos a tener el año que viene Con los números del promedio Vamos a tener que mirarlo muy cerca Todo esto La última que le hago A usted le pregunto como mujer Me interesa saber su opinión Respecto al caso Acosta ¿Qué opina? No voy a opinar Porque la verdad que no Son cosas que no Dos cosas yo te puedo decir No, yo no La primera Yo no Me parece que es un aprete Por parte, bueno De su pareja Por conveniencia monetaria Sin duda Y sale por todos los medios Por una conveniencia política De esto tampoco tengo dudas Porque junto con eso Había una chica Que todavía estamos buscando Que se llama Cecilia Anchaco Y otro desastre Que tuvimos en Jujuy Que es Se nota a la legua Que es lo que está pasando Así que Si vos querés una Un dato Ese es el que yo creo Ese es el que yo creo Teníamos que encumbrarnos En la tabla Y tener un rival directo En esa situación Así que bueno Muy satisfechos Por lo que han hecho Los Juegos Verdaderamente muy satisfechos De todo punto de ir Gracias ¿Cuál fue el mérito? ¿Por qué se ganó? ¿Por qué se dio vuelta un partido Contra un rival que viene segundo? No, porque Lanús Lanús es muy sólido En defensa es muy sólido Salvo que bueno Cada tanto pasan esas transiciones rápidas Que tuvo en el primer gol en contra Pero después supo ganarlo con hombres Siendo contundente con la pelota parada Y bueno Yendo a buscarlo Lo fue Lo ganó de guapo Como se diría en el barrio ¿Para qué lo ves a este Lanús? Desde lo futbolístico Desde los nombres Desde la jerarquía Que pueda llegar a tener El recambio Tal cual Lo que vos dijiste Tiene mucha jerarquía Mucha cantidad de jerarquía Tiene mucho recambio Entonces Y Lanús va a estar Para darle lucha a River Hasta el final del torneo Veo eso Así que ¿Ah, lo ves con posibilidades De campeonato a Lanús? River le lleva muchísimos puntos ¿No? Creo que ¿Cuánto tiene? 47 Y nosotros Llegamos a 37 Tiene 13 más Pero bueno Pero matemáticamente está Por eso Pero sí dije Que va a dar Va a dar hasta el último Y creo que Va a estar para meterse en el podio Creo que este Lanús está para el podio Tu hermano tiene una estatua Acá en Lanús Pero también El Pepe San Lo quiso hoy Es un jugador que Sentís que merece estatua En este club Sí, José también Sí, sí Desde otro lado Obviamente Lo que pasa es que Lau lo que le reconocen Es que viene desde infantil Pero bueno José es el goleador histórico El club Tiene 4 estrellas Sí, obvio que se lo merece Se lo ganó Así que Yo creo que Que estarán esperando En su momento debido Va a ser la estatua para José Decime ¿Cuántas veces al día Te confunde con el Laucha? Ahí Al día Acá en el club Que me la paso acá 10 veces mínimo Bueno, gracias maestro Se lo extraño a Laucha hoy, ¿no? Se lo extraño a la cancha Sí, sí Porque es lo que más le gusta hacer Es donde es más feliz Cuando está con su hijo Y cuando juega al fútbol Tiene ganas de volver Sí, sí Tiene ganas Así que ya Gracias a Dios Se solucionó todo Así que va a estar bien Sí, sabemos que Es muy complicado Que River pierda Puntos Al ritmo que viene jugando Sabemos que quedan 18 puntos Así que estamos a 10 Pero bueno Nosotros Vamos a seguir sumando Para la tabla general Que es lo importante Para jugar La Libertadores No es el año que viene Así que Para nosotros Va a ser muy importante Seguir ganando partidos Para seguir Escapándonos En la tabla general Del 1 al 10 ¿Cómo estás físicamente? Si te tuvieras que puntuar hoy En este momento Bien Bien, bien, bien Por ahí obviamente Me falta ritmo De partido Y sumé creo que 10 minutos Nada, me sentí muy bien También Vengo jugando Amistosos en la semana En reserva Llega a completar Los 90 minutos Está bien que es Que es un ritmo Totalmente Diferente Pero bueno Estoy bien Me siento bien Así que nada La idea ahora El deseo personal Es empezar a sumar Más minutos ¿Qué es lo que más deseás? Volver al gol Volver a sumar minutos A sumar confianza A ser protagonista ¿Cuál es tu deseo Hoy por ahí? Me parece que Más que los goles Que eso sé que van A venir con el tiempo Es la confianza Y el ritmo De primera Que por ahí Después de 11 meses Se pierde bastante Así que Que nada Espero volver a agarrar Confianza Y ir soltándome Cada vez más Te hago la última ¿Cómo fue tu Todo este tiempo? Se imagino que duro Inactivo Pero hubo replanteos En tu cabeza En la forma de ver Hubo mucho fortalecimiento Mental ¿Qué se trabajó Todo este tiempo Que no pudiste jugar? Sí Sí Nada Desde el día de la lesión Sabía que iba a ser Complicado Que no fue una Una lesión para nada Común Y bueno Creo que pasé Los primeros 4 o 5 meses Muy duros En donde la rodilla No respondía No podía Ni correr Ni nada Y bueno De un día para el otro La rodilla Se dio media vuelta Y Empezó a funcionar Y bueno Acá estamos Personalmente Tu partido ¿Te gustó? Sí Pero bueno Lastimosamente No alcanzó Bueno Ganamos Entonces Siempre queda con la espinita Ahí Está complicado Vamos a seguir Bueno Final del partido Ganó la luz Un partidazo Dos a uno Frente a talleres Parecía complicado Perdiendo Y lo dieron vuelta Lo dimos vuelta Y casi metemos un tercero Ahí Al límite de horario Si hubiera sido bueno Sí Yo digo El Pepe Para mí fue la figura Porque entró él Y cambió la historia Puede que repuntamos bastante En el segundo tiempo Sí Pero fue un partido Que estuvo bueno Hubo algunas falencias Quizás Pero sí Pudimos remontarlo Y fue un trunfazo Y nos llevamos los tres puntos Que es lo que importa Sabés que en la previa Hablé con los hinchas Y les pregunté Qué pensaban de Kudelka Y me dicen No los convence mucho De los futbolísticos Pero saca puntos Y hoy vi eso Un equipo que no fue brillante Y termina ganando Tenemos complicaciones varias A lo largo de todo el torneo Pero creo que lo importante Es que remontamos La situación en la que veníamos Y que nos estamos llevando Los puntos que necesitamos ¿Quién te gustó hoy? Eh... El Pepe Bueno, nos quedamos con el comentario Venga señora Venga, venga No quiere hablar Decime, decime Ahí viene, ahí viene Mira, ahí se copa Ah, coincidís con la señora, ¿no? Sí, bueno El Pepe lo bancamos siempre ¿Qué me decía señora? ¿La escuché? Siempre, siempre El Pepe El Pepe y diez más Impresionante el Pepe, ¿no? Siempre Ya le dije recién a HB Que seis meses más Parece como El curioso caso de Benjamin Button Cumple más años Pero parece más joven Él es como los vinos Con los años está mejor ¿Merece estatua también el Pepe o no? Sí Igual ya con el reconocimiento De la gente Me parece que no ¿Está bien? Yo estoy bien Sí Y si no Listo, listo Saludos a Banfield Perdón, una cosita A las dos Las aprovecho que son mujeres En lo último No tiene que ver con el partido Pero aquí me interesa su opinión ¿Qué piensan de Acosta Y lo que pasó? Sí, está mal Está mal Pero quiero que vean Que lo que hizo Lanús Con protocolo y todo Es para sacarse el sombrero No con otros equipos Llamados grandes Que otro jugador Estuvo jugando Hasta todo el campeonato Y está ahí Y encima Y encima Y encima Quiere volver a jugar Hay que reconocer Que el club Estuvo a la altura De las circunstancias Que por suerte Hay un buen departamento De género Que tenemos dirigentes Que en realidad Nos representan Con esos temas Así que, la verdad Aplausos para Lanús Gracias, chicas Bueno, acá estamos Me te bancás un segundito Ahí puede ser Que, Geña, gracias El postpartido de Lanús Can un partido determinante Para mí Lanús Termina siendo juez del torneo Porque yo creo que Con esta derrota de Talleres Ya River No tiene rival No tiene oponente Termina sacando 10 puntos Y quedan 18 en juego Así que yo creo que River Va a terminar siendo El campeón del fútbol argentino Y un Lanús Que ahora Hasta se ilusiona Con puestos de Copa Libertadores Le saca 3 puntos A Talleres Queda con 37 Talleres con 40 Así que, bueno Así está la tabla Y así está el granate Que hoy Ganó un partidazo Frente a la T Frente al equipo cordobés